...de la presidencia, la diputada y los diputados integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura ante la 62ª Legislatura del Congreso del Estado y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, fracción segunda de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 146, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato nos permitimos someter a consideración de la Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Fomento y Difusión de la Cultura para el Estado de Guanajuato y sus municipios exponiendo lo siguiente Los pueblos se identifican por su historia, su patrimonio cultural, sus expresiones sociales y creatividad permanente Se les da un lugar en el mundo actual La cultura es rica, es una rica diversidad posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cuestión social y la paz La cultura es un valor supremo que hace libres a los hombres y a los pueblos La diversidad cultural es una fuerza motriz de desarrollo no solo en lo que respecta al crecimiento económico sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora Igualmente crea variados beneficios sociales aporta espacios y elementos de esparcimiento y produce rentas económicas para la población y para el Estado La cultura es un valor supremo que hace libres a los hombres y a los pueblos La cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social Ella engloba además de las artes y las letras los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias Al reunirse en México la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales en México el 26 de julio al 6 de agosto de 1982 la comunidad internacional decidió contribuir efectivamente al acercamiento entre los pueblos y a la mejor compresión entre los hombres Por consiguiente, la conferencia afirma solemnemente los principios siguientes que deben regir las políticas culturales Una, cada cultura representa un conjunto de valores único e irreemplazable ya que las tradiciones y formas de expresión de cada pueblo constituyen su manera más lograda de estar presente en el mundo Dos, la afirmación de la identidad cultural contribuye, por ello, a la liberación de los pueblos Por el contrario, cualquier forma de dominación niega o deteriora dicha identidad Tres, la identidad cultural es una riqueza que dinamiza las posibilidades de realización de la especie humana al movilizar a cada pueblo y a cada grupo para nutrirse de su pasado y acoger los aportes extremos externos compatibles con su idiosincrasia y continuar así el proceso de su propia creación Todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad La identidad cultural de un pueblo se renueve y enriquece en contacto con las tradiciones y valores de los demás La cultura es diálogo, intercambio de ideas y experiencias apreciación de otros valores y tradiciones se agota y mueren en aislamiento Lo universal no puede postularse en abstracto por ninguna cultura en particular surge de la experiencia de todos los pueblos del mundo cada uno de los cuales afirma su identidad identidad cultural y diversidad cultural son indisociables La comunidad internacional considera su deber velar por la preservación de toda defensa y de la identidad cultural de cada pueblo Todo ello invoca políticas culturales que protegen, estimulen y enriquezcan la identidad y patrimonio cultural de cada pueblo Además, que establezcan el más absoluto respeto y aprecio por las minorías culturales y por otras culturas del mundo La humanidad se empobrece cuando se ignora o se destruye la cultura de algún grupo determinado La última reforma constitucional federal vinculada a la cultura fue efectuada en abril del 2009 al artículo 4to para reconocer y garantizar los derechos de todas las personas al acceso a la cultura así como al ejercicio de sus derechos culturales estableciendo además la obligatoriedad del Estado de promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura atendiendo a la diversidad cultural con pleno respeto a la libertad creativa así como al establecimiento de los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural En consecuencia, este Congreso tuvo a bien reformar el sexto párrafo del artículo 3º de nuestra Constitución Política en el Estado para hacerla acorde a la Carta Magna y de igual forma reconocer el derecho de los guanajuatenses al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia así como el ejercicio de sus derechos culturales reforma que se publicó el 28 de febrero del 2014 Por lo anterior, se ha conformado un amplio régimen constitucional de la cultura que nos permite regular aspectos sustantivos de actividades y funciones culturales como para crear nuevos o modificar órganos y entidades culturales que han respondido al momento histórico y a las necesidades existentes para dar continuidad a los propósitos y fines culturales Aunado al anterior, el artículo 120 de nuestra Constitución Federal señala la obligación de los gobernadores de los Estados de publicar y hacer cumplir las leyes federales texto que en un acto de plena buena fe podría vincularse al contenido del artículo 4º señalando en líneas iniciales y entender que efectivamente le corresponde a las entidades federativas reconocer en cada individuo su derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que en el Estado presta en la materia así como el ejercicio de sus derechos culturales En 1992 se expidió la Ley de Fomento a la Cultura para el Estado de Guanajuato y con ello se dio vida al organismo estatal encargado de la cultura escindiendo en ese entonces a la Secretaría de Educación, Cultura y Recreación Sin embargo, algunas actividades culturales no fueron contempladas tales como la promoción de la industria cultural y el fomento a la lectura entre otros motivo por el cual es necesario dar vida a un nuevo ordenamiento que dé vigencia efectiva a los mandatos constitucionales mencionados anteriormente mismos que fueron creados con posterioridad para alentar, impulsar, promover y difundir la cultura entendida esta en su más amplio y universal concepto Por otra parte, ha transcurrido más de dos décadas desde que se dio vida a la vigente Ley de Fomento a la Cultura para el Estado de Guanajuato tiempo por el cual consideramos pertinente crea un ordenamiento legal específico que lleve a la práctica estos postulados constitucionales y que permita, como se dijo antes, cumplir la obligación del Estado de alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura estableciendo para tal fin los principios bajo los cuales el Gobierno del Estado orientará sus acciones de apoyo y los instrumentos y mecanismos que se requieran para la coordinación interinstitucional así como para dar cauce y alentar la participación ciudadana y de los distintos sectores vinculados a la cultura asimismo, para lograr transparencia y eficacia en el ejercicio de sus funciones esta iniciativa se basa en un profundo respeto a los principios rectores vinculados a la cultura que emanan de la Constitución así como los que derivan de los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano y a la distribución competencial que se establece para las materias vinculadas a la cultura enriquecen a la presente aquellas propuestas presentadas por legisladores de las diversas fracciones parlamentarias con las cuales convergen inquietudes y el objeto común de la preservación, desarrollo y fomento cultural así como la regulación de la organización y funciones del órgano estatal que corresponde a la cultura así también se tiene en consideración el informe mundial de la diversidad cultural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura para la reflexión intelectual, científica y política sobre el objeto de hacer el balance sobre la diversidad cultural así como identificar las condiciones necesarias para la renovación de las políticas públicas culturales la presente iniciativa de ley comprende el apoyo y la difusión de la cultura en su amplio concepto sin distinguir ni diferenciar cambios en campos en específico es parte de su objeto cualquier manifestación cultural que bajo estos principios rectores apoye y difunda el gobierno estatal igualmente es importante enfatizar que al tratarse de una iniciativa de ley de carácter eminentemente de fortalecimiento y difusión de la cultura no tiene por objeto regular materias y aspectos sustantivos previstos en otros ordenamientos y por ende sobreponer atribuciones ni tampoco regular la cultura en sí misma es así que precisa que se aplicaría sin perjuicio de lo que establecen los demás ordenamientos en la materia quienes integramos la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura ante la necesidad de abocarlos al análisis de los temas relevantes en la materia y de la importancia del acceso a la cultura en la entidad para contar con un marco jurídico acorde a las recientes reformas constitucionales que en la materia se han realizado en primer término acordamos por unanimidad la metodología de trabajo para el análisis del marco jurídico vigente el contenido de la iniciativa los elementos básicos que conforman el contenido normativo son principios orientadores de las actividades del gobierno estatal instrumentos de fomento a la cultura mecanismos de coordinación gubernamental y con los municipios organismos públicos y privados vinculación de la cultura con el desarrollo económico la cultura y las funciones del consejo y del instituto estatal de la cultura preservación de la cultura local e indígena el funcionamiento del fondo estatal para apoyar la comunidad de creadores y artistas y los instrumentos de comunicación para la difusión de la cultura finalmente un aspecto relevante de esta iniciativa es la promoción de nuestra cultura la utilización de los medios de comunicación del estado para difundirla por todo lo antes expuesto y fundado la diputada y los diputados integrantes de la comisión de educación ciencia tecnología y cultura nos permitimos someter a la consideración del pleno la siguiente iniciativa decreto de la ley de fomento y difusión de la cultura para el estado de Guanajuato y sus municipios que estaremos, que haya esta disposición de la mesa directiva solicito se disponga íntegramente el documento presentado a la mesa muchas gracias diputada gracias 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 gracias